¿Es el hambre del oro o es simple posento de los fotógrafos? Los medallistas olímpicos probablemente se remiten a los orígenes de la práctica de morder el oro cuando se hacía para comprobar que fuera oro macizo. En realidad, las medallas olímpicas solo están chapadas en oro. Su hechura principal es de plata de ley, que es más dura que el propio metal dorado. Así que la sonrisa de los deportistas, al comprobar la solidez de su logro, puede costarles la pérdida del esmalte de su dentadura. Con o sin mordida de su medalla olímpica, los grandes atletas jamás olvidarán el sabor de la victoria. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.